Aquí estamos, a horas de FIT 2024, la Plaza Virtual con su presentación federal después de 5 años de recorrer el país y la entrega de premios a los miembros de la Plaza Virtual en un acontecimiento de 19 horas el sábado. Bueno, ¿dónde estará? Por supuesto, Andrés Deyá, presidente de FAEVIT, Bernardo Racedo Aragón y también gente de todo el país, Marian, por ejemplo, hasta de Misiones. Así es, un montón de destinos vamos a tener, vamos a tener también a Leo Lucas, del Iturem, vamos a tener asociado toda la Argentina en un solo encuentro. Impresionante con la cobertura de ABC Mundial, gracias a su CEO, Karina, a Pablo Plá, que también está trabajando codo a codo con nosotros en este proyecto, así que impresionante. Mucha gente se sigue sumando, muchísimos medios, la entrega de los premios, la Plaza Virtual y el anuncio de la recorrida que comenzamos a hacer con este abrazo federal, con el que estaremos recorriendo todo el país, junto a Pablo Plá, a Karina, a Mariano Pugliese, pero este sábado en fit, la entrega de los premios, la Plaza Virtual, presentación federal.